PMU Power Congress. Cuatro días de inspiración, educación, belleza y micropigmentación. El 19 de octubre vivirás la competencia de micropigmentación más grande de Latinoamérica, con más de 30 millones de pesos en efectivo repartidos entre los ganadores y con transmisión a nivel mundial. 20 de octubre, una conferencia imperdible con nuestro invitado especial Yokoi Kenji, conferencista colombo-japonés y estableceremos el primer récord Guinness de micropigmentación en el mundo. ¡Seremos historia! 21 y 22 de octubre, ponencias internacionales de los artistas de la micropigmentación más top del mundo. Paulina Oshinkwaska, Fong Fan, Esther García, Rosa Lux, Nina Joaquín, Marcos Leandro, Eni Orsini y Tamara Sousa. También tendremos una workshop con los referentes nacionales más destacados de momento. Sally May, Alejandra Castaño, Marilyn Jiménez, Da Vinci Graus, Carvelis Pérez, Sol Volcán, Juan Fernando, Sandra Granada, Oscar Gómez. Tendremos feria comercial los cuatro días abierta al público con las mejores marcas de la belleza. Y cerraremos este increíble evento con una espectacular cena y fiesta de gala tipo Hollywood. Con presentaciones artísticas, grupos musicales, premiación de la competencia, barra libre y muchas sorpresas más. Cuatro días de inspiración, educación, belleza y micropigmentación. De 19 al 22 de octubre del 2022. Sé parte de la nueva era de la micropigmentación. Conoce toda la información en www.pmupowercongres.com. Haz clic y compra tu entrada al mejor evento de micropigmentación del mundo. Cupos limitados.